hola amigos del canal abrí los ojos esto es mi gatito de la casa es gato de mi bebé y este este gato cuando mira la cámara salta este es un secreto vídeo de él se llama shiva ya todavía no se da cuenta pero mientras estoy grabando ahora pueden imaginar allá al fondo tengo una estufa que está calentando esto está calentando la casa cada cuanto de grado estamos 30 28 no 30 grados de calor ahora ya está empezando ya él está acabando y el otoño ya va a empezar el invierno así es que ya el frío se viene un poquito más cada día shiva kina no se da todavía no no se no se da cuenta de que estoy grabando pero estoy grabando para que ustedes vean cómo actúa el gato bendiciones